Buenos días, hoy tenemos con nosotros a Judith Verdaguer, jugadora de Zaragoza, así que buenos días Judith. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, la verdad es que adaptándome a mi nueva ciudad y nada, intentar pues estar lo mejor posible aquí. Eso es lo primero, adaptarse siempre. ¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol? Mira, yo empecé desde chiquitita, tenía 7 años y empecé en el pueblo de donde siempre fui, Yisamun, y nada, empecé con niños y de allí hasta hoy. ¿Te sentiste siempre bien acogida al empezar obviamente en un equipo con niños? Pues la verdad es que sí, yo tuve muchísima suerte, tuve compañeros que nos llevábamos genial, aparte los padres respectivamente también se llevaban muy muy bien. Y hicimos un equipo muy humano y esa temporada fue muy bonita la verdad, así que sí, yo tengo que decir que recibí mucha acogida de parte de ellos. ¿Y quién te inspiró cuando empezaste a jugar y quién te sigue inspirando hoy en día? Me inspiró a jugar yo creo que el ir a ver a mi hermano tantísimas veces y tantísimos fines de semana. Bueno, realmente yo creo que me apasioné de este deporte a través de él y bueno, sigue siendo así hoy en día, aunque mi hermano no siga jugando al fútbol de una manera tan profesional como yo, pero sí que la primera vez en la que tuve contacto con el fútbol fue por mi hermano. Suele pasar mucho cuando ya sean los padres o en tu caso tu hermano juegan y los están viendo desde pequeñita pues se pasa, se va pasando. Del 2014 al 2016 jugaste en categorías inferiores del español, incluso llegaste a jugar en el filial. ¿Cómo viviste toda esa etapa en un club como el español? La verdad es que fueron unos años preciosos para mí, donde sufrí mucho también porque me fui prácticamente de lo que era mi casa, el club que yo consideraba mi casa y la adaptación pues evidentemente fue un poco difícil, el nivel quieras o no sube muchísimo más y nada, fueron también momentos duros, pero los recuerdo también muy bonitos como ya he dicho porque aprendí muchísimo, tuve la suerte de coincidir con jugadoras espectaculares también a nivel humano sobre todo y el entrenador también. Así que eso, para mí fue un cambio brusco de nivel pero también de muchísimo aprendizaje. ¿Cuánto trabajo hay detrás de una niña que empezó en el equipo del pueblo a los 7 años a llegar al español? Pues la verdad es que mucho, cada jugador tiene su historia y cada jugador tiene su camino, pero bueno, esfuerzo tiene que haber siempre cuando quieres conseguir algo. No me limito solo al deporte sino en cualquier aspecto de la vida y nada, simplemente pues yo creo que aparte del esfuerzo lo que creo que es importante es ser constante, si realmente quieres llegar a ello, creer y ser muy constante. ¿Y cómo conseguías compaginar los estudios con el fútbol? Eso fue las tareas más difíciles que tuve cuando fui a Barcelona, al español, porque yo soy de la provincia de Barcelona, pero no de Barcelona ciudad. Entonces el trayecto siempre me hacía perder muchísimas horas, más de las que a lo mejor una persona no perdería tanto si viviera más cerca de la ciudad deportiva del español. Entonces para mí fue muy complicado, pero sobre todo lo que sí que he tenido es organización, ganas de querer llegar a ello y nada, al final pues con un acúmulo de cosas, del esfuerzo, de las ganas, ilusión que tienes y todo, pues lo vas haciendo lo mejor posible. Sí, la verdad que lo que dijiste, el que quiere hacer algo pues lo logrará. En 2016 te fuiste a Estados Unidos donde pasaste por el MT Blue Raiders, el Angelo State University, Jones College y el Lenore Ryan Bears. ¿Qué te impuso a tomar la decisión de irte a Estados Unidos y cuál fue la mayor diferencia que notaste entre el fútbol de España y el fútbol de Estados Unidos? Pues lo que me impulsó a irme a Estados Unidos la verdad fue más que nada un cambio de aire. Siempre he sido una persona muy aventurera que le gustaba tener diferentes retos y este la verdad que fue uno de ellos. Una parte también me llamaba por el inglés, por aprender la lengua, una lengua nueva y una nueva cultura. Pero sobre todo aprender otra manera de ver el fútbol. Pensé que eso me haría crecer, que no me tiraría para atrás, sino al contrario, me haría crecer como futbolista. Y nada, fue algo que ya tenía bastante claro a los últimos años de instituto y que se fue haciendo realidad pues en 2016. Y la segunda pregunta, el cambio más grande es un tópico, pero fue el físico. Yo la verdad que aquí en España ahora es completamente diferente, pero cuando yo estaba jugando aquí, la verdad que el físico se trabajaba muchísimo más con balón, no era tanto sin balón. Y ahí en Estados Unidos es totalmente lo contrario, se trabaja muchísimo y se le da muchísima importancia al trabajo físico sin balón y a lo mejor quizás no tanto al táctico. Pero bueno, ya te digo que esto hace cinco años ya o muchos más y ha cambiado completamente. Pero el mayor cambio que yo encontré es el físico. La verdad es que hablando con otra gente que ha jugado tanto en España como en Estados Unidos, siempre me han dicho lo mismo también, que piensan que el fútbol español, más antes que ahora, era mucho más táctico que el de Estados Unidos, que lo que más les impactó era todo el físico que tenían que trabajar. ¿Tú qué estilo prefieres más, el físico o el táctico? Sí, pues la verdad el táctico, pero sí que es verdad que al irme a Estados Unidos me cambió un poco la perspectiva porque yo creo que se necesitan de ambas cosas tener un equilibrio para realmente estar a tu máximo potencial. Así que evidentemente prefiero la táctica antes que el físico o la técnica antes que el físico, pero sí que es verdad que creo que debe de haber un equilibrio. Sí, un jugador ideal sería el que lo tuviese todo en una, claro. El año pasado volviste a España para jugar con el Santa Teresa. Desafortunadamente no fue una temporada fácil, pero para ningún equipo, por varias razones. ¿Qué difícil fue jugar sin público durante gran parte de la temporada? Pues la verdad es que se me hizo muy extraño, era como que algo faltaba en el ambiente. Los partidos no sabían igual, pero bueno, al fin y al cabo es tu trabajo, tienes que estar al máximo nivel, intentar hacer de un partido, sacar lo máximo posible. Así que nada, en eso al final te vas acostumbrando a medida que pasa el tiempo. Pero sí que fue un poco extraño al principio, sobre todo al principio de temporada. Claro, acostumbrada a tener la gente que te está apoyando, ya sea en un lado o en otro. Y también hay muchos que me han dicho, por ejemplo, en los partidos de visitante, que jugaba de visitante no se sentía tanta presión, porque no tenías la afición contraria en contra, por ponerlo así. Eso tengo que dar la razón, la verdad. Siempre puede ser que la gente diga que en casa se hace fuerte y es verdad. En casa siempre tienes que jugar más tranquilo, es tu casa, es donde entrenas día sí, día también, donde está tu gente, tu afición. Pero la verdad es que ahora que lo dices sí que recuerdo un poco tener más la presión de hacerlo bien, ¿no? Cuando jugábamos en casa más que fuera. Sí, que parecían más igualados los partidos porque no tenían en tu casa, no tenías tu propia afición y cuando vas a visitante no tenías la afición contraria. ¿Cómo viviste tu regreso a España? Sí. El regreso a España, pues la verdad fue al principio muy adaptativo. Me tuve que volver a acostumbrar al fútbol español y evidentemente estando fuera cuatro años y medio, lo que ya he comentado antes, el fútbol español también cambió y ha evolucionado mucho. Entonces fue adaptación a algo completamente nuevo prácticamente, porque estaba acostumbrada a otro estilo de juego. Pero después, al cabo del tiempo, sí que fue mejor. Lo único que las oportunidades no llegaron o no llegaron tanto como desearía. Pero bueno, eso es parte de nuestro trabajo y hay que seguir luchando por aquello que queremos e intentar encontrar tus oportunidades en otros sitios si en uno no las encontraste. La temporada se complicó bastante y al final terminasteis descendiendo. ¿Cómo afecta mentalmente un descenso así en una temporada tan difícil al vestuario en general? Muchísimo. Y a la misma vez que te afecta mucho mentalmente, también te hace crecer muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel futbolístico. Entonces, bueno, yo siempre me considero una persona positiva que intenta sacar todo lo bueno de cualquier situación y creo que realmente esto fue bueno para todos en cierto punto porque en cualquier momento que nos volvamos a encontrar en una situación adversa o en una situación difícil, pues seremos capaces de gestionarlo mucho mejor. Pero evidentemente durante la temporada donde convives tantísimas horas con tus compañeras y con tu trabajo, que no deja de ser tu trabajo, que es el fútbol, y nada, pues se hace complicado y difícil de gestionar, pero también te ayuda muchísimo. Sí. Esta temporada fichaste por el Zaragoza. ¿Cómo viste el equipo en tus primeros días en el club? Pues, a ver, es verdad que hay un cambio porque la categoría es distinta, pero me sorprendió mucho las chicas que están aquí en el Zaragoza, sobre todo las más veteranas, llevan mucha experiencia y mucha carga de partidos, sobre todo hay muchas jugadoras que también sienten el escudo aquí y eso también hace grande al club y hace mejor la unión. Me acogieron genial, la verdad es que tenemos un grupo muy humano, estoy muy agradecida por ello y tampoco puedo decir mucho más porque sí que es verdad que nos han faltado, por tema de visados y demás, nos han faltado jugadoras que son de fuera, de la Unión Europea y de España, evidentemente, y nada, pues poco a poco se han ido incorporando y sí que hemos ido viendo cómo va a ser el equipo y cómo vamos a enfocar la temporada que está al caer, pero la verdad que es muy positivo el encuentro con las chicas. ¿Y qué sensaciones tienes para esta temporada entonces? Pues la verdad es que yo tuve un objetivo cuando decidí marcharme de Badajoz y era el volver a sentirme futbolista, el volver a disfrutar en un campo de fútbol y eso es lo que sigo teniendo en mente a día de hoy. Así que tengo muchísima ilusión y muchísimas ganas por ser la mejor versión que puedo ser, que puedo llegar a ser como jugadora y evidentemente a nivel grupal, pues intentar conseguir ese ascenso que tantas temporadas lleva intentando conseguir el Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Ahora una pregunta que quería hacerte, una seguidora tuya y del Zaragoza, ¿ves posible cumplir el objetivo del ascenso? Como he dicho antes, yo soy una persona muy positiva y siempre que hayan opciones, claro que es posible. Además, como te he dicho, tenemos jugadoras de experiencia, también el club genera potencial desde abajo, desde el filial y pues una mezcla de ambos, yo creo que podemos hacer buen papel. Veremos a ver este fin de semana, este próximo fin de semana, cuando empiece la liga, a ver qué nos depara el futuro, pero sí, claro que sí, claro que lo veo posible. ¿Cómo ves normalmente en cualquier equipo, ya sea ahora en el Zaragoza o en cualquier otro equipo, la mezcla entre obviamente las jugadoras, que ya tenéis más experiencia, y las canteranas del equipo? Pues yo, esto es súper importante, para mí es una de las cosas más importantes que debemos siempre incorporar en un equipo, tanto femenino como masculino, como en cualquier deporte. Creo que las niñas, en este caso pequeñas, que vienen desde abajo, siempre tienen que tener o necesitan tener una referencia que tenga un poco más de experiencia y todo siempre te ayuda a crecer y evidentemente pues para dar el paso a que las mayores un día no van a estar y las pequeñas tienen que llegar a ser esas mayores para dar ejemplo a las pequeñas. Así que es una cadena que creo que debe estar ahí siempre presente y que es muy importante para la evolución del fútbol y cualquier deporte. Definitivamente. ¿Qué consejo tienes para todos los jóvenes que pelean por llegar a la élite del fútbol? Pregunta muy difícil, pero yo la verdad que de consejos siempre como que me distancio un poco porque creo que cada persona es diferente, cada persona es un mundo y todo el mundo tiene un camino distinto, nunca es el mismo. pero sí que es verdad que hay una cosa que creo que todos los que queremos llegar a conseguir algo en la vida o tenemos un sueño compartimos algo en común que es lo que he comentado anteriormente, la constancia. Yo creo que es lo más importante que aparte del esfuerzo, de las ganas, de la ilusión, la constancia es lo que te va a llegar a lo que te va a llevar al objetivo y sobre todo, sobre todo, sobre todo, también creer muchísimo en ti y tenerlo en mente, visualizarlo y ir a por ello. de los mejores consejos que se puede dar a un niño lo que hemos dicho que ahora mismo están a un nivel normal y quieren llegar a hacer algo profesional. ¿Qué es lo mejor que te ha dado el fútbol? Me ha dado muchísimas cosas buenas, muchísimas, de verdad que yo siempre lo he dicho es mi compañero de vida, pero yo creo que me quedaría con las personas. Al final, el fútbol te hace relacionarte con muchísima gente que al final pueden ser tus amigas de por vida y gente que vas a tener para siempre así que sin duda me quedo con las personas que conozco. Aparte de ser tu trabajo, ¿qué significa para ti el fútbol en tu día a día? Pues es una motivación constante que te levantas y ya estás pensando en el entrenamiento, en quiero ser mejor, quiero mejorar en esto, en lo otro. Para mí es, ya lo he dicho, es mi compañero de vida, ahora mismo a día de hoy no me imagino viviendo sin él. No sé cómo explicarlo, pero es como si formase parte de mí. es algo que yo he escogido, otra persona escogerá otra cosa, pero yo he escogido el fútbol para ser mi estilo de vida y la cosa que quiero hacer y conseguir. Así que nada, es que realmente no puedo explicarlo de otra manera que es, el fútbol soy yo, por decirlo de alguna manera, ¿no? que no puedo ser sin él y él no puede ser sin mí. Somos como una unión. Pues Judith, muchísimas gracias por venir a hacer esta entrevista, te deseo todo lo mejor para la temporada que viene y el resto de tu carrera en general y lo que te digo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniela, gracias por hacer esto y por dar visibilidad también a toda la gente que entrevistas. Nada, de eso se trata. Adiós. Adiós. Muchas gracias.